Nati no salió en esta oportunidad, pero ya la vamos a convencer de a poco. Estuvimos con una de las creadoras de Lámparas Lumínica, Claudia Blusqueda. Hoy con Bombivan vinimos a visitar a Claudia Blusqueda. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo te va, Pedrita? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a hablar de un emprendimiento tremendo, Lumínica, unas lámparas que están soñadas. Pero antes de verlas y mostrarles las lámparas, obviamente, me interesa saber cómo empezó todo. Bueno, en realidad empezamos por una necesidad, porque Nati Mija, que es mi socia, además... ¿A Nati es tu socia y también no le gustan mucho las cámaras? No, 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 para nada. Ella es la que se ocupa, hace el backstage. Ajá, perfecto. Entonces se iba a mudar a su departamento. Como buena arquitecta, todo le gusta de diseño, entonces empezó a buscar. Y en Salta, la verdad, que nos costaba encontrar algo que realmente le guste y que le vaya al departamento. Sí, entonces decidimos hacerla. O sea, ya tenían más o menos una idea. Sí, obvio, vimos muchísimas en muchos lugares. En Buenos Aires he visto que entras a internet y te aparecen millones de cosas, de empresas. O sea, bueno, este tipo de lámparas que estaban fantásticas. Y dijimos, bueno, buscamos un herrero que, entre paréntesis, es el único de afuera, porque el resto... Es todo. Todo, todo, todo lo son. O sea, la estructura de la zona de herrero es casi inevitable. Es inevitable, obvio. Entonces, no, 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 ya a eso no llegamos. Pero sí, sí, toda la parte, digamos, de hilado y la instalación eléctrica y todo eso, tenemos un súper buen asesor. Entonces, arrancamos haciendo primero para nosotros. Sí. Yo puse una en la galería, en fin, en los dormitorios. Pero primero, para Nati te fue a buscar a vos porque vos sos como más prolija y tenés más habilidades manuales. De hecho, me decías que estos relojes los hacías con tu padre. Sí, sí, sí. Yo era ceramista. Ajá. O sea, ya te da una habilidad. A mí me ponés a hacer una lámpara cerámica. Sí, tuve muchos emprendimientos en cuanto a artesanías y cosas que siempre me gustó. Y, bueno, decidimos arrancar con eso y se fue dando. Y la verdad que cuando iban a visitar la Nati, las amigas empezaron a preguntar, a pedir. Y ahí decidimos, bueno, comprar las cosas y arrancar un mini emprendimiento en un primer momento porque la verdad que no sabíamos cómo iba y que estoy hablando de año y medio y hasta un poco más. Porque Nati se mudó en el 2018, sí, más o menos, en el 2018 mediados empezamos con el tema. Y, bueno, vas puliendo cosas desde encontrar el herrero de tu vida hasta, qué sé yo, los hilos. Y con los hilos, con dame un poco, me decías que son todos fibras naturales. Todos fibras naturales. Fibras naturales. Sí, sí, eso es lo que se está usando en este momento. Te dan mucha más calidez también que cualquier cosa que fuera plástico o sintético. Entonces, no, y además que es un placer trabajar. Pero todo lo armás o lo arman ustedes. Sí, sí, todo, todo, todo. El tejido, el armado de la lámpara, después también hacemos, sobre todo personalizamos los pedidos porque bien se acerca el cliente y muchas veces hasta Nati va a la obra, lo acompaña, vemos qué sé yo dónde se va a instalar la lámpara, aconsejamos qué modelo. Qué tamaño. Qué tamaño, porque muchas veces las ves aquí, te parecen gigantes y llegas al espacio y te quedan o perfectas o a veces hasta chicas. Así que, bueno, todo eso es un trabajo personalizado para que cada cliente se vaya con su lámpara. Con su lámpara y bien asesorado. Además, ojo, puede venir y mezclar, quiero esta forma de tejido con esta estructura, con este tamaño. O sea, en eso no hay ningún tipo de impedimental. Bueno, y varían las estructuras, las formas, los tejidos, me decían. Y me llamó la atención los nombres, que por ahí tienen nombres de capitales o de países. Ah, sí, bueno. Contame un poco eso, cómo surten. Y son inspiraciones de viajes. De viajes, totalmente, que viste algo similar. Tenemos de Egipto, por lo general son casi todos los nombres orientales. Manila, Grecia. Manila, Grecia, Dubái, bueno, todo ese tipo de nombres que te remontan a esos lugares donde vos dices, a ver, esa trapezoidal, Egipto. Claro, ¿y tenés alguna preferida, si lo tuviste más a vos personalmente o contaste yo a mí? A mí particularmente me encanta trabajar el gueto, pero como parte de trabajo. Como verla, me encanta la Grecia, que es así como todos los blancos y que parecen columnas griegas. Me encanta, me encanta. Pero bueno, cada una tiene una función, cada una tiene un lugar, cada una tiene su personalidad y está bueno. Está bueno que... Además, que vos elijas la tuya y que decidas, incluso si la quieres diseñar o decirnos qué necesitas y nos ponemos y te hacemos lo que realmente quieras, en el color que quieres, en la textura que quieras. O sea que eso es lo importante en nuestro caso. Bueno, y en medio de este emprendimiento pasó algo que justo fue Casa DIR, en donde por ahí hubo mayor exposición, ¿no? Muchísima... Mayor conocimiento de las plantas. Absolutamente sorpresiva porque, bueno, Nati había llevado, él ya estaba trabajando con la cerámica en el stand. Sí, en el stand de los stand. Entonces llevó una de Yute grande para presentarla, para dejarla puesta en el stand y, bueno, Lucho, de Casa DIR, nos preguntó, nos preguntó si teníamos más. Yo le digo sí pensando, me acaba de bajar del avión, estamos llegando a Europa para mi marido. Y le digo, sí, sí, tenemos. Y yo, cuatro, cinco más, imagínate qué era lo que teníamos en stock en ese momento. Y me dice, bueno, no, está perfecto. Necesitaríamos unas 20. Para el garage. Para el garage. Y le digo, ¿y para cuándo? Esto era sábado a las 7 de la tarde. Y me dice, para el martes porque el miércoles inauguramos. Y le dije, bueno. Se pusieron, ¿eh? Sí, nos pusimos las pilas, hicimos absolutamente todo volando. No, fue un desafío lindísimo y una experiencia muy linda también. El poder acondicionar ese garage que vos lo veías y era como, como decías, ¿qué ponemos? Porque además teníamos que respetar la pared de la derecha que era la institucional de la cerámica. Y no competir con eso, al mismo tiempo armar algo cálido en algo industrial. Bueno, fue un lindo desafío para la arquitecta y para mí también. Bueno, y contame un poco dónde las pueden conseguir y dónde las pueden ver. Para terminar por ahí, que ahora hay mucho de mostrar esto en redes sociales. Bueno, sí. O sea, no es tan acotado. No, 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 no. Estamos en Instagram, como Luminica Salta. Tenemos un punto de venta que es Cristal Iluminación. Y tenemos el showroom que... Que la contactan a través de Instagram. Que nos contactan a través de Instagram. Y a través de Instagram también nos hacen todas las consultas de tamaños, medidas, en fin, todo lo que necesiten saber. Buenísimo, Claudia. Bueno, muchas gracias y que siga creciendo, Luminica. Que no tenga fin. No, 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 no. Esto no va a tener techo. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Pedrito.